Se toma la droga del personaje, está hablando hacia alguien que está refiriendo, no había bibliotecas, no había grabadoras en aquel entonces, entonces el asistente tenía que escribir toda su experiencia, porque bien lo decía Chalmers, después ya en la soberanía no recuerdo todo lo que estaba en ese viaje, entonces por favor siéntate y escribe lo que a continuación me va a ir sucediendo y voy a ir a relatar. Y dice así, se la toma, empieza a hacer efecto y dice El reloj se ha parado, las fuerzas que lo gobiernan aprueban mi experimento, el tiempo se detuvo y yo tomé la droga, Dios mío, haz que no me extravíe. Comienzan las tinieblas, anótalo, todo se está poniendo oscuro y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación, aún los veo, veo borrosos y se están desdibujando rápidamente. Abandono la habitación, las paredes se disuelven como niebla, ya no veo ninguno de los objetos pero todavía te veo la cara, supongo que estarás escribiendo, creo que estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio o acaso del tiempo, no lo sé, todo es confuso, incierto. Dios mío, veo... Charmé, 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 ¿te sientes bien? ¿Quieres que intervenga? No, 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 de ninguna manera, veo todo, ante mí veo los billones de vidas que me han precedido en este planeta, veo hombres de todas las épocas, de todas las razas, de todos los odores, luchan, espantan, construyen, danzan, cantan, se sientan en torno a la hoguera primitiva, en desiertos grises, e intentan levantarse en el aire a bordo de monoplanos, cruzan los mares en dos caparcas de troncos y en enormes buques del amor, pintan bisontes y elefantes en las paredes de cavernas lúgubres y cubren liensos enormes con formas y colores del futuro. Veo, veo a los emigrantes procedentes de la Atlántida y el mundo. Veo a las razas ancestrales, a los enanos negros que invaden Asia y a los hombres de Neanderthal de cabeza inclinada y piernas torcidas que se extienden por toda Europa. Veo a los aqueos colonizando las islas griegas y contemplo los rudimentos de la naciente cultura helénica. Estoy en Atenas y el iglesia es joven. Veo a mi tierra italiana, participo en el rapto de las arginas, arginas, camino con las legiones imperiales. Tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estandartes y el suelo trepidaba con besos de los astan y victoriosos. Paso en una litera de oro y marfil arrastrada por negros tornos de debas y ante mí se muestran mil esclavos y las mujeres cubiertas de flores exclaman aves esas. Yo les sonrío y les saludo a la multitud. Soy esclavo maravilloso. Veo como tierra, piedra, piedra, se va levantando una membrana. Contento durante meses, durante años. ¿Cómo van colocando en su sitio cada uno de los señales? Estoy crucificando cabeza abajo en los perfumados jardines de Nerón y veo con ironía y desprecio cómo funcionan las cámaras de tortura de la edición. Es un espectáculo divertido. Penetro en los más sagrados santuarios. Entro en el tecto de Venus. Me abrigo en la ciudad de la alta madre y arrojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que con el rostro velado esperan en los jardines. Penetro en un diálogo inglés de la época sabrina y en medio de una multitud madoliente aplaudo en mercaderia. Paseo abundante por las estrechas que hay abuelas de Florencia. Mientras contento ha robado a la joven Beatriz. La orla de su vestido apenas rosa mis andales. Sus fuerzas del lote de Isis y mis poderes mágicos asombran al mundo. A los pies y a rodillas sumo en mano, implorando mi ayuda y al faraón miembro. Son todos los ángulos posibles. Formo parte de los billones de vidas que me han precedido. Existo en todos los seres humanos y todos los seres humanos existen en mí. En un instante veo a la vez toda la historia del hombre, el pasado, el porvenir. Mediante un pequeñísimo esfuerzo soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos. Ahora me remonto hacia el mismo origen, a través de curvas y ángulos extraños. A mi alrededor se multiplican los ángulos y las curvas. Hay grandes sectores de tiempo que percibo a través de curvas. Existe un tiempo curvo y un tiempo angular. Los corredores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular. Es muy extraño. O sea, sigo retrocediendo cada vez más. De la tierra ya ha desaparecido el hombre. Veo reptiles gigantescos agaspados con enormes palmeras y nadando en pudridas aguas negras. Y han desaparecido los reptiles. Ya no hay animales terrestres. Pero veo perfectamente bajo las aguas formas sombrías que se mueven lentamente entre las algas. Las formas creo son cada vez más simples. Ahora los únicos seres vivos son células. A mi alrededor hay cada vez más ángulos. Ángulos totalmente ajenos a la geometría humana. Tengo un miedo horrible. En la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre. Atravieso ángulos ajenos del espacio terrestre. Me aproximo al horror supremo. Chávez, 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 ¿qué es que te veo acá? No, 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 todavía. Quiero ver lo que hay aún más allá. Más allá de la vida existen cosas que no puedo distinguir, pero se mueven lentamente a través de los ángulos. No tienen cuerpo. No tienen cuerpo. No tienen cuerpo y se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes. Me han doyido. Lentamente se dan la vuelta hacia mí. Dios mío. Sus dientes. Cálmate, Chávez, cálmate. Más allá de la vida de Chávez, estás en comunicación, hay nada que suceder, ¿comprendes? y lo que hizo el otro investigador fue cubrir la habitación donde vivían, de tal manera que cumplió y eso sí era un defecto real. Cumplió, sabemos, no somos este problema, no hay que estar aquí en este mundo de los doctores, porque con formas nuevas para que los perros puedan estar apoyando a esta habitación, pero en cuenta de que los perros ocasionaron un reto de tierra insólito para reivindicar con un reto de la tierra y para que el queso, que no le quede echando a ese reto de las paredes, que era un reto de los magros, entonces evidentemente los perros de los magros, que no le queden a esa habitación, llegan a esta dimensión y dejan un rastro de los perros de la tierra y el cinturón de la plaza, que es necesario que existan las ejemplos de la plaza para que se pueda tener un cinturón de vida, que en este caso no hacía la vida. Y fue una experiencia, pues, que nos ocurriendo que las compartimos con las que recuerdo, que las viviéramos con esa intensidad, con más, con fuerza, con una trauma de cierto tiempo, Gracias por ver el video.